¿Qué es la ciudad de Panamá? Menos del 40% dependemos de carro. Yo tengo carro, yo utilizo carro, pero la mayor parte de la población no tiene carro. Entonces no podemos hacer una ciudad exclusivamente para los carros. Para poder acceder al transporte público se necesitan espacios para las personas. Entonces eso es algo que nosotros hemos perdido enormemente en la ciudad de Panamá, ya que le hemos dedicado el espacio público, que es el espacio que nos conecta a todos en la ciudad, a los carros. Y bueno, también el otro que no leía, que estaba ahí al final, es que la calle es de los carros y eso también es totalmente falso. Pero muchos se lo creen y muchos desarrolladores se lo creen, digamos la mayoría, yo diría. Y las normativas que hemos tenido en Panamá históricamente no han ayudado al problema porque las normativas para hacer ciudad giran en torno a darle privilegios al carro. Y eso tiene consecuencias directas en la seguridad humana, en la movilidad de la ciudad y en muchas otras cosas más. Entonces lo que tenemos es una ciudad que ha crecido de manera extremadamente desordenada, de manera desigual, podemos decir que de manera poco democrática, porque se le otorga todo el espacio público, que es el espacio que está supuesto a ser de todos, a una pequeña minoría que se puede mover con carro. Y entonces eso significa que hay un problema de movilidad severo en la ciudad de Panamá. Y todos lo hemos experimentado con los tranques y la solución al tranque no es darle todo el espacio al carro, es tener una variedad de modos de transporte, es tener la ciudad descentralizada, no toda concentrada en un solo centro y que las actividades económicas estén dispersas a lo largo de todo el territorio de la ciudad, no solo en un solo punto.